En 3, 2, 1, Calle 7 Y de esta manera inicia Andrés Gil, son 5 segundos lo que tiene el equipo amarillo de ventaja gracias al reto Y sale ahora el competidor del equipo rojo que es Mario Muchísima concentración porque tienen que utilizar ahora remos para poder colocar los balones dentro del cilindro Campanada amarilla y la oportunidad la tiene Luli Mientras que Mario estuvo intentando pero falló en el primer intento Mucho control se ve por acá por parte de Luli llevando el balón Efectiva, la campanada roja se deja escuchar tarde porque ya fallaba Mario Ahora sale la bazooka Ana Paula y también sale el actor campeón Alejo La nutria de agua dulce, los rojos están abajo en el marcador Ana Paula que lo hace bien, Alejo también y sigue la competencia intensa, rápida Ahora con las campanadas Ricky sale por parte del equipo rojo Y la profe empieza a tener dificultades en la salida Cuidado por allá Ricky falla al momento de tratar de colocar Y la profe empieza a colocarse ya en posición para colocar el balón Pero se lo vuelve a caer Ricky que ya coloca el balón en el cilindro Regresa para empatar el marcador Y ahora la oportunidad la tiene la bailarina de Riz Que va a tratar de sacar la tijera y poner esta competencia pareja Y así es, en este instante está pareja, la primera en dar la campanada Pone su equipo adelante y Denise coloca bien el balón dentro del cilindro Pierde la ventaja el equipo amarillo Sale Adrián ahora con la campanada pero tiene dificultades Con la campanada amarilla el que espera es Rafe Viene también a tratar de hacer lo suyo, vamos a ver El momento decisivo es este, viene Adrián con mucho balance Tratando de colocar el balón, lo hace muy bien por parte del equipo rojo Ahora viene el competidor amarillo que la toma con calma también Buena técnica por parte de Rafe Campanada roja y sale Bianca, tiene problemas, se le cae el balón Ahora Anikeisha con la oportunidad por parte del equipo amarillo Vamos a ver, la competencia ahora está pareja pero se le cae el balón Por allá Anikeisha, Bianca ahora en posición para colocar dentro del cilindro Vamos a ver si lo hace bien, muy bien por parte de Bianca Anikeisha ahora en posición Se le cae el balón, campanada por parte del equipo rojo Que ahora se va adelante Mario Metiéndole velocidad para tratar de ampliar la ventaja 6 para los rojos, 5 para los amarillos Anikeisha con dificultades Mario que coloca ya el balón en el cilindro Anikeisha que también lo hace pero Bueno, el rojo tiene la ventaja 7 contra 6 con esta campanada 2 minutos con 24 segundos Al transcurrido de Ana Paula con la oportunidad Importante balance Andrés Hill Miren la velocidad que le ha metido el Puppers por acá para recortar Importante esta pasada para el competidor amarillo que lo hace muy bien Ana Paula pierde nuevamente el control, se empata el marcador Y sale Loli a tratar de poner al equipo amarillo en una mejor posición Pero falla en un momento importante Y Ana Paula ahora pone al equipo escarlata con la delantera Una campanada adicional para ellos, tienen 8 Loli ahora logra hacer lo suyo Sale Ricky por parte de los escarlatas Se empata el marcador, 3 minutos Ya van de esta competencia En posición está Ricky, viene Alejo A tratar de hacer lo suyo muy bien por parte del competidor rojo Que coloca el balón dentro del cilindro Da la siguiente campanada pero también lo hace Alejo La distancia es favorable para el equipo rojo Pero muy corta hasta el momento Y no podríamos definir quién se puede estar llevando la competencia Denise en posición Muy bien lo hace la bailarina La Profe Que pierde la posición del balón Campanada escarlata Y el vaquero del oeste se prepara para salir Aquí vemos a La Profe Concentración se le cae el balón Mientras que el vaquero del oeste Logra poner el balón en el cilindro Y una campanada adicional suena En el carril escarlata Tienen 11 contra 9 de los amarillos Por esa frustración por parte de Andrés Sir Que se molesta con lo que está ocurriendo con La Profe Bianca que falla Oportunidad ahora para el equipo amarillo Coloca ese balón dentro Y sigue La Profe buscando la siguiente campanada 4 minutos ya han transcurrido de esta competencia Y problemas está teniendo la competidora del equipo rojo Que le puede dar la oportunidad al equipo amarillo Que se acerca Lo logra Ahora Rey con la oportunidad También lo hace 12 campanadas para los rojos Nikish ahora sale Con la responsabilidad de tratar De recortar Mientras que Mario está ya en una posición cómoda Vamos a ver el movimiento Lo hace bien Mario Tiene mucho control, mucho balance Nervios de acero acá Vente fría es lo que tienen que tener los competidores En ese momento de tratar de colocar ese balón Mucho más Tomando en cuenta que un remo pues no tiene una superficie Que mantenga el balón Acá es puro balance lo que tienen que tener los competidores Se cae nuevamente el balón del equipo amarillo Lo hace bien Ana Paula Una campanada más Para los rojos 14 Tienen en este instante contra 11 de los amarillos Y sigue Nikish fallando 4 minutos con 52 segundos Ricky Con la oportunidad La mirada atenta por parte del equipo El resto del equipo amarillo Que empieza a ver dificultades en esta prueba Campanada por parte de Ricky Tienen 15 Llevan 5 minutos Con 6 segundos de esta competencia Y el marcador está 15 para los rojos 11 para los amarillos Que siguen teniendo dificultades Bueno así es Marco Vamos a ver que pasará con el equipo amarillo Lo cierto es que el tiempo no ha terminado Culminado todavía para ellos Así que tienen que tratar de regresar a la competencia Una competencia que requiere de mucho equilibrio Concentración y predicción A la hora de poner el balón En esta especie de fosa Por así decirlo Cilindro Y poder continuar adelante Tiene muchos problemas Nikish en este momento Para poder invocar Pero no solamente ha sido ella Han sido varios competidores amarillos Que realmente no han podido dominar Esta prueba en particular Y obviamente al momento de anotar Se pone mucho más complicado La presión sobre el resto de los competidores También importante Cuando el equipo escarlata Está más relajado Lo podemos ver Son prácticamente Varias vueltas adelante Donde el equipo rojo sigue comandando Cuando estamos ya en el último minuto De la competencia señores Desde hace un rato ya Vemos que parece ser evidente La distancia entre uno y otro equipo Y acá Nikisha Me supongo yo Que trata de hacer la anotación Para así entonces Tratar de saldar La cuenta que tiene Contra esta competencia Cuando Mario le dice Que se calme Que lo haga tranquila En muchas ocasiones Hemos visto la unión De los competidores Para así Ver O tratar de apoyar A una competidora Que inclusive no forma parte De tu propio equipo Ha pasado con campeonas Inclusive que defiende La China También Giovanni En fin Ahora le sucede a Nikisha Y a otras competidoras Del equipo amarillo Cuando se acaba en Tres Dos Uno Tiempo Y los ganadores Son los escarlatas Y nueva cuenta El equipo amarillo Pierde otra competencia El equipo amarillo